Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Hoy quiero hablarte acerca de la confesión y el perdón. Y nuestro texto se encuentra en Salmo 32, 5 y dice, Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En la parábola del hijo pródigo, la disposición de Dios a perdonar al pecador probablemente se aproxima más al corazón humano que en cualquier otra porción de las Escrituras. Presenta la reconciliación de Dios y el hombre en términos que puede comprender hasta el más ignorante. He pecado, clamó el pródigo. Pero eso fue todo lo que pudo decir. El compasivo padre nunca pronunció la palabra perdón, ni se refirió a la pecaminosa vida pasada de su hijo. No obstante, el perdón y la aceptación están claramente implícitos en las acciones de este padre. Dice que fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero no todos los que confiesan sus pecados reciben perdón. Judas, por ejemplo, empleó las mismas palabras del pródigo cuando confesó, He pecado, no obstante lo cual perdió la vida eterna. Después de ser expulsado del cielo, Lucifer reconoció que había pecado, pero no fue perdonado. Y finalmente será destruido en el lago de fuego. ¿Por qué perdona a Dios a un pecador y a otro no? No se trata de que sea arbitrario o que no esté dispuesto a perdonar, porque dice el libro de Miqueas, Él se deleita en misericordia, sino porque el pecador se aferra a su pecado. Por ejemplo, cuando Lucifer confesó que se había rebelado y se le dijo que no podía ser admitido de nuevo en el cielo porque las semillas de la rebelión todavía estaban en él, demostró que eso era verdad al decidirse como nunca antes proseguir sus malos caminos. Si Satanás se hubiera arrepentido verdaderamente cuando confesó que había pecado y se le dijo que su caso era sin esperanza, debería haber pedido que se le quitara la vida para evitar de ese modo que el universo entrara en una miseria y trae el sufrimiento que ha producido el pecado. Si lo hubiera hecho, ¿lo habría perdonado Dios? ¿Por qué no? Por cierto, solo podemos especular en cuanto a esto, pero sí sabemos que Dios no quiere que ninguno perezca y que la confesión de Lucifer no era genuina. Ninguno de nosotros necesita pecar porque Dios mediante su gracia es poderoso para guardarnos sin caída. Pero el hecho es que pecamos. El misterio de la iniquidad sigue en marcha. Pero si caemos en pecado, confesémoslo, sin tratar de justificarlo, sino por el contrario, con la disposición de abandonarlo. Y al arrepentirnos y confesar nuestros pecados, podemos tener la seguridad del perdón y un nuevo comienzo. Y esa es siempre una mejor manera de vivir. Y esa es siempre una mejor manera de vivir.